Hola, mi nombre es José y mi universidad es UC Riverside. Wincox fue nombrado presidente de UC Riverside en agosto de 2013. Desde entonces ha ampliado la facultad en 300 desarrollos de nuevas instalaciones de investigación, enseñanza y servicio público y un nuevo énfasis en la globalización institucional. El objetivo de la vida estudiantil es proveer a nuestra familia estudiantil una nueva experiencia total. De UC Riverside, eso significa apoyar las oportunidades de aprendizaje, participación, liderazgo y desarrollo comunitario y las expresiones creativas que van más allá. Participar para una estudiantil y ver lo que la vida estudiantil tiene para ofrecerles. Costo de asistencia En agosto, en el estado 34.581, fuera del estado 61.263, matrícula y cuotas en el estado 13.581, fuera del estado 4.263, habitación y comida 16.400, libros y suministros 1.700, otros gastos 2.900. Gracias por darme la información y la oportunidad de representar a UC Riverside. Gracias a todos los invitados. Gracias. Gracias. Gracias.